Bueno, y en lo que va de 2024 venimos informándolo, ¿no? La caída de la actividad económica en los diferentes sectores, de los más variados. ¿Qué se traduce en pérdida de puestos de trabajo? Bueno, y cómo esto golpea las actividades de muchas empresas en la provincia de Santa Fe que ya están contabilizadas, algunas de ellas que han comenzado con suspensión de trabajadores. Está Lorena Arroyo con este tema en la ciudad de Rosario junto a funcionarios de la cartera laboral. Chechu Maxi, sí, lo contábamos la semana pasada en uno de los casos claves, emblemáticos, a Sindar, que a partir de junio va a entrar en una suspensión de sus trabajadores por un parate en su producción. Un parate más que se suma a lo de meses anteriores. Pero esta es solo una de las fábricas, empresas que está en esta situación. Hay muchas más en todo el territorio santafesino y de distintos rubros. Es por eso que estamos con Julio Genesini, secretario de Trabajo, para que nos dé más detalles sobre cómo la caída económica y el clima recesivo están afectando a la provincia de Santa Fe. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, efectivamente, bueno, el año pasado la economía ya venía con algunas complicaciones. Había empresas que habían suspendido trabajadores. Durante este año se profundizó la recesión, está afectando a todos los sectores. Esto es así. Tenemos reuniones permanentes con mesas tripartitas, donde participan los empresarios, los representantes de los trabajadores. Y bueno, vamos monitoreando la situación. Y todos refieren a que hay una retracción muy importante de la actividad de la producción o de la demanda, según el caso. Bueno, Asinda es un caso paradigmático de esa situación, donde tiene una caída de prácticamente el 40%. Esto está generando una situación de incertidumbre en muchas empresas, pero hasta ahora, en general, las que están más consolidadas, se está tratando de resolver sobre la base de suspensiones que son acordadas por vía de lo que es el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, que establece que en este caso, por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, se puede hacer un pago sustitutivo del salario, que es una suma no remunerativa, que en los hechos, a veces el 100% del salario, el 80%, el 75% y más abajo, en realidad, los acuerdos que se están haciendo, pero no pagan, digamos, las contribuciones al sistema previsional y eso un poco, bueno, le abarata el costo de la masa salarial, digamos. Este es el esfuerzo que están haciendo ahora entre trabajadores, sus representantes, los sindicatos y las empresas para contener los puestos de trabajo, obviamente, con la expectativa de que puedan contar con esos planteles en algún momento que la economía retome una actividad más intensa y, bueno, con un ritmo de producción más importante. ¿Cuántas son las empresas que están con suspensiones en sus trabajadores y cuántos serían los trabajadores afectados? Y estamos alrededor de entre 60 y 70 empresas en esa situación. Otras empresas tienen pedidos, porque allí hay que acreditar precisamente la situación de falta o disminución del trabajo, se requieren algunos documentos, algunas cuestiones de trámite como para acceder y homologar estos convenios, y está involucrando alrededor de 11.000 trabajadores en este momento que se corresponden con distintas áreas, con distintas actividades, la industria metalúrgica, bueno, tiene varias situaciones de ese tipo, bueno, la vigilancia privada también, algo de construcción, comercio, está muy variado, ceramistas, hay casos, bueno, de gastronomía también. En general, se nota que el impacto del escenario recesivo atraviesa todas las actividades. Ceci y Maxi, los escucha el secretario de Trabajo. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena. Doctor Genesini, un gusto en saludarlo, buenas noches. Quiero preguntarle, de acuerdo a su experiencia, porque usted ya ha estado en otras oportunidades allí al frente de la cartera laboral, esta es una crisis que guarda algunas particularidades, más allá del efecto recesivo, como decíamos, hay medidas que tal vez no acompañan al sector productivo, con todo lo que ello implica para la provincia de Santa Fe, que es una provincia netamente productiva, de gran desarrollo. ¿Qué escenario avizora usted para los próximos meses? Bueno, en general sí hubo varias situaciones de recesión, de caída de la actividad en los últimos años, y siempre se atravesaron este tipo de situaciones. Obviamente, la suerte de los puestos de trabajo que están en este momento en situación de suspensiones va a estar dado por el tiempo que dure esta recesión, o el tiempo en que se reactive la economía y se puedan consolidar estos puestos de trabajo. Esto es una cuestión que en este momento siempre es difícil hacer una previsión de cuánto puede durar un escenario recesivo. Uno lee, escucha, bueno, los economistas, pero lo cierto es que es una cuestión que la economía tiene sus reglas y hasta sus misterios, y en algún momento, bueno, reacciona o se prolonga más esa reacción. Nosotros estamos por ahora siguiendo esta situación, tratando de, bueno, ir paliando o que tenga el menor efecto negativo en materia de trabajo estas situaciones. Lo cierto es que el gobierno de la provincia está muy empeñado en sostener la producción y sostener el trabajo en la provincia de Santa Fe, utilizando todos los instrumentos, algunos a través del Ministerio de Trabajo, otros, por ejemplo, bueno, con políticas contracíclicas, como es la obra pública, que es muy intensa en la provincia de Santa Fe, que en conjunto con la obra privada, si nosotros tenemos en cuenta el escenario que la construcción es uno de los rubros que más puestos de trabajo perdió en el país, entre 60 y 70 mil puestos de trabajo, estaba viendo los últimos datos, Santa Fe tiene de diciembre a la fecha una pérdida de alrededor de 1.900 puestos de trabajo. Eso da la pauta de la importancia de cuando el Estado hace políticas contracíclicas, que en este caso, obviamente, impactan también en otros rubros. Obvio, los instrumentos que hacen a la macroeconomía, a que la economía funcione, bueno, aceitadamente, dependen del gobierno nacional, quién es que tiene la política monetaria, cambiaria, la política arancelaria, la política fiscal, los instrumentos para la política crediticia, las tasas de interés, las distintas promociones que se puedan hacer en los distintos rubros para apuntalar la actividad. De todos modos, dentro de las posibilidades que tiene nuestra provincia, el gobierno provincial, bueno, va a hacer todo el esfuerzo para defender el trabajo de los santafesinos y las santafesinas, porque tenemos plena conciencia que, más allá de las estadísticas, un puesto de trabajo que se pierde es un drama enorme para el trabajador, para su familia, y se tiene que tomar del Estado, precisamente, como que se está afrontando un drama enorme. Doctor, buenas noches. Tal vez algo de lo que le iba a consultar ahora, brevemente ya me lo comentó, pero quisiera profundizar en esto, ¿no? Si bien sabemos que el contexto económico depende, bueno, de las políticas a nivel nacional, ¿qué otras herramientas hoy cuenta la provincia, bueno, para poder hacer frente, ¿no?, a esta situación y este drama tan importante que atraviesan tantas familias? Bueno, se trabaja, como digo, profundizando y haciendo todos los esfuerzos para arribar a este tipo de acuerdos. Obviamente, el Ministerio de Producción está muy cerca de todos los sectores, hay políticas crediticias con tasas, bueno, preferenciales como para tratar de ir apuntalando la actividad y, en general, bueno, lo que van surgiendo, las distintas posibilidades, pero sobre todo lo que está conteniendo, si se quiere, el empleo, creo que es la vocación hoy del gobierno, de los empresarios y los sindicatos de lograr encontrar los mecanismos jurídicos y las posibilidades como para tratar de que no se pierdan los puestos de trabajo, ¿no? Sí, bueno, es difícil pensar en líneas de créditos cuando alguien directamente sabe que no va a poder afrontar esa responsabilidad. Digo, está bien que aparezca el brazo del Estado, pero es difícil para un empresario asumir una responsabilidad semejante, también sumando lo que son el resto de las cargas, ¿no? Porque hablamos de la tarifa de EPE, por ejemplo, que lo único que se está ofreciendo es un plan de pago. Digo, se va haciendo una bola tan grande que uno paga una cuota y al mes siguiente ya tiene que generar otra deuda. Bueno, realmente, esto hemos hablado con los empresarios, ¿cierto? Que el tema de los créditos, bueno, en algunos casos sí pueden ser de utilidad para una cuestión transitoria, pero obviamente que lo que nos están planteando es que obviamente tomar crédito en un momento de mucha recesión y de caída de la actividad es generar más deudas, digamos, en un escenario incierto, eso no es aconsejable para ellos. Pero obviamente son los instrumentos que dispone la provincia, bueno, en materia de energía, planes de pago, como dice, pero obviamente que tiene un alcance limitado las posibilidades de la provincia, pero lo que hay que rescatar es que están todos los instrumentos puestos como para que se pueda ir salvando esta situación. Bien. Doctor, le agradecemos por su tiempo y este contacto, es muy amable. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, que sigan bien. Un gusto. ¿Laure? Bueno, ahí estábamos entonces con la palabra del Secretario de Trabajo, doctor Julio Genesini, brindando este panorama bastante desalentador, 70 empresas de la provincia de Santa Fe con acuerdos por suspensiones de trabajo, 11.000 familias que están cobrando mucho menos, con una inflación que ya escaló durante todo el año en un 60%. Digamos, es preocupante para cada una de esas personas. Muy bien, Lorena, gracias por el contacto. Estamos nuevamente en comunicación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.